Hoy conocimos la cifra del desempleo del trimestre marzo-mayo, la cual disminuyó un 0,2% respecto del trimestre anterior, llegando a un 8,3% en los últimos 12 meses, y en donde el principal sector que aportó a esta disminución del desempleo fue la administración pública. Sin embargo, hay otra cifra que es muy preocupante. La tasa de ocupación informal aumentó en un 0,8% este trimestre, llegando a un 28,2% de los chilenos que trabajan. Es decir, uno de cada cuatro chilenos que realizan un trabajo lo hacen de manera informal, lo que implica que carecen de cualquier tipo de derecho laboral, cobertura de salud o ahorro previsional. Así es en este tema en donde el gobierno debiera poner un especial énfasis en su gestión laboral, permitiendo que más de 2.630.000 personas que hoy trabajan en la informalidad puedan acceder a cobertura de salud, previsión y derechos laborales básicos.